En los meses de octubre y noviembre de 1972, San José María Escrivá de Balaguer viajó por tierras de Portugal y España para llevar a muchas personas la semilla de su predicación. Con el paso de los días, gentes de otros países acudieron a oír sus enseñanzas, por eso en las últimas fechas del viaje, en Barcelona y Girona, se hicieron también presentes, entre otros, grupos de Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. Fueron unos días repletos, llenos de actividad, pero no era la primera vez que pisaba tierra catalana, como recuerda un testigo presencial remontándose al año 1941. El padre vino de Madrid a Barcelona para estar con nosotros, que eran el primer grupo de hombres, jóvenes, todos estudiantes de la obra en Barcelona. El padre nos recibió a todos, uno a uno, bueno, todos, éramos cinco. Treinta años después, San José María pudo conversar con muchas más personas, pero como le gustaba decir, en un ambiente familiar. Habéis aplaudido y a mí no me va, porque la gente que nos viera creería que esto era una muchedumbre. Lo tengo que decir todos los días, desde hace casi dos meses. Y no somos una muchedumbre, somos una familia, una familia muy unida, una familia catalana, maja. Bien, sois tantos que prefiero hablar a cada uno en el oído, no levantar mucho la voz y hablar al oído a cada uno. Y decirle que estamos oyendo un Vamos con confianza al trono de gloria y de gracia de Santa María, Nuestra Señora de la Merced, y ella nos dará su ayuda y su misericordia. ¿No os parece bien que comencemos saludando a la Madre de todos? ¿Eh? Bien. Contento. Consideraba esta mañana, ¿qué os diría? Y me han venido a la mente las palabras de la Sagrada Escritura. Que el Señor creó el hombre ut operarétur, para que trabajara. Y eso los catalanes lo entendemos muy bien. Pero no basta entenderlo. Hay que ver cómo lo practicamos. Habéis de pensar en que el trabajo necesita ser santificado. En que os habéis de hacer santos con el trabajo y habéis de santificar a los demás con vuestro trabajo. El Señor ha querido poner la santidad al alcance de la mano de todos. Ser santos, dice, como mi Padre Celestial es santo. ¿Queréis preguntar lo que os dé la gana y así...? Padre, usted nos ha hablado de trabajo y de hijos. Yo tengo hijos, los veo poco durante la semana. Al llegar a casa estoy cansado. Es entonces, cuando tengo dificultades, tengo que luchar para atenderles. ¿Qué me aconseja para poder atenderles mejor? Yo, hijo mío, te aconsejaría consideraras el estar con tus hijos como el principal de tus trabajos. Y los que estáis muy ocupados siempre sabéis sacar más tiempo. Los que no trabajan nunca tienen tiempo para nada. Yo tengo una gran esperanza de que tú encontrarás un rinconcito cada día o al menos cada semana para estar como un amigo con tus hijos. Que abandones en manos de tu mujer, por santa que sea, ese derecho y ese deber tuyo, no me parece bien. No me parece cristiano. Y estoy seguro de que el Señor bendecirá todos los trabajos que tú hagas, si dejas alguno, por atender el trabajo principal de tus hijos. Padre, tengo cuatro hijos y estoy trabajando en una escuela familiar agraria. ¿Cómo hacer que la gente del campo quieran mucho a Dios y a la vez quieran mucho su propio medio? A mí me da mucha alegría oírte decir que tienes cuatro hijos porque pareces una niña. ¿Tu marido está al lado? Está aquí detrás. ¡Uy, qué guapo es! ¡Qué sinvergüenza! ¿Has sabido elegir? Mira, aún me dura la emoción. Mi marido estaba encantado. Me hizo mucha ilusión poder hacer una pregunta al padre relacionada con mi trabajo profesional. Entonces yo trabajaba en una escuela cuyas alumnas todas eran hijas de agricultores. Actualmente esto ya no sucede, pero en aquella época era muy difícil el acceso a la cultura en general y sobre todo a la cultura religiosa. Y el padre tenía un sentido de la justicia y de la igualdad muy estricto. Lo que me dijo, yo creo que me sirvió y mucho para ayudar más a esta gente a que estuvieran contentos en su medio, que se formaran y pudieran mejorarlo. Después tú ya sabes muy bien cómo trabajas en la EFA, poniendo tu alma allí, tratando de levantar a aquella gente en todos los terrenos, porque se lo merece, porque son hermanos nuestros, porque no es justo que lleven una vida de tanto sacrificio callado. Tú los quieres hacer felices, en la tierra y en el cielo. Vas bien. Cosas pedagógicas no te las digo porque las sabes mejor que yo. Siéntate, anda. Gracias, padre. ¿Quién más? En este mismo salón de actos del IESE, el padre tuvo un importante encuentro con empresarios y directivos de grandes empresas catalanas. Algunos eran alumnos y otros antiguos alumnos del IESE, que venían también con sus familias. Desde el primer momento me pareció ver una perfecta sintonía entre el padre, que era un gran emprendedor, aunque de una empresa sobrenatural, con los otros emprendedores de actividades económicas y empresariales. Y aquí en el IESE pensamos que la empresa contribuye al bienestar del hombre creando riqueza. Entonces, ¿cómo compaginar la participación del empresario en esta riqueza con la virtud que debe vivir de la pobreza? Siéntate, hijo mío, tú sabes que el hecho de manejar dinero de tenerlo no quiere decir que se está pegado a la pobreza. Ni cual riqueza, mejor dicho. Te voy a poner un ejemplo. Voy haciendo siempre la catequesis, es mejor un ejemplo que no la doctrina. Os humillo con esto, ¿eh? Yo he conocido un pobrecito que iba a un comedor de caridad y no tenía la tarjeta que daban a los necesitados después de ver en su casa cómo estaban. Y acudía a recibir un poquito de lo que sobraba. Era un momento duro para el corazón de un cristiano, era aquella gente con verdadera hambre. Llevaban los cacharros más viejos y más... Él traía su puchero roto, pero sacaba una cuchara de peltre de allá abajo de la hondura de un bolsillo y la miraba con satisfacción. Los otros no tenían cuchara. Sabía que decía, esto es mío, mío. Y comía sus garbancitos y su caldito, que eso quedaba. La volvía a mirar apasionadamente, como un avaro, las piedras preciosas. Y le daba dos chupetones, se la guardaba. Era rico. Y yo he tenido una amiga mía, la que ha querido mucho, que está en el cielo, indudablemente. Era grande de España. No diré el nombre ni aún después de muerta. El nombre propio sí, porque es un nombre muy corriente, María. Y vivía en una gran casa, tenía muebles estupendos, tenía un gran servicio, tenía mucha plata, tenía todo lo que se tiene, una casa bien puesta y de abolengo. Y aquella pobrina gastaba en su persona menos que en la última de sus sirvientas. Y lo daba todo. Yo soy testigo de su generosidad. Esta era pobre. A través de la obra y del IESE me han aclarado mucho las ideas. Tengo multitud de ideas, mucho más claras. Pero yo quisiera preguntarle a usted, padre, a usted, ¿cuál es la primera virtud en que ha de esforzarse en adquirir un empresario? Yo aquí te diré que la calidad, porque con la justicia no se llega. Pero en San Pablo, que dice que la primera virtud es esa. ¿Oyes? Y tú y yo lo creemos. Trata a la gente con justicia y déjate llevar un poco del corazón hasta donde puedas, sin llegar a la situación de aquella María de que ha hablado, que eso no es lo tuyo. Te lo digo yo, deja en paz. Vive bien como tienes que vivir. Que vivan tus hijos bien y tu familia bien. Tranquilo, sereno, con eso no ofendes a nadie. Haz lo que puedas por los demás, por medio de tu trabajo. Y vive con la justicia la caridad. La justicia sola es una cosa seca. Quedan muchos espacios sin llenar. Pero no hables de caridad, vívela. El padre había recorrido la península durante dos meses y Barcelona era la etapa final. Por eso no es de extrañar que vinieran gente de distintos países de Europa y también de América. Y pienso que esto fue una ocasión magnífica de comprobar cómo el mensaje del padre llegaba a ambientes y a culturas de lo más diverso. Concretamente, yo tuve ocasión de ser testigo del encuentro del padre con una señora de más de 80 años que llegaba de Londres y a quien mismo me correspondió la tarea y la suerte de tenerle que traducir. Voy a traducir, padre. Padre, tengo 80 años. Y siguiendo su ejemplo, me gusta decir que solo tengo 8. Carolina vivía en un barrio de Londres, junto a un centro donde acudía gente joven y, por tanto, gente bulliciosa. Por ello no es de extrañar que al principio las relaciones fueran un tanto distantes, pero al final se impuso el cariño y los chicos terminaron llamándola tía Carolina. Pero lo más importante es que ella se convirtió al catolicismo y esto el padre lo sabía. Dice que sabe que a usted no le gusta que se le agradezcan las cosas, pero cree que ella tiene un derecho especial para hacerlo. Y por eso le quiere pedir un favor, que es sentarse a su lado el resto de esta maravillosa tertulia. Creo que tienes perfecto derecho porque eres la más joven de todos, porque serás siempre joven, porque mis hijos te llaman tía Carolina y yo te llamo tía Carolina y además mi hija Carolina. ¡A la arriba! El padre con esa pedagogía y esa naturalidad sabía poner de manifiesto la importancia de unir lo humano y lo sobrenatural. Tú que eres deportista has estado viendo por la televisión las olimpiadas. Parece que estoy viendo a aquellos que se ven flojitos, ¿te acuerdas? Sí, padre. Que iban con su pértiga, se medían, ¿eh? Y luego, perdonadme si hago un poco el juglar de nuestro señor, ¿eh? Y miraban y volvían. ¡Un fracaso! Blanditos, como dices tú, ¿eh? Y se relajaban los músculos allí un poco. Y se reconcentraban. Parece que en la letía de una mosca los volvía locos. ¡No! Querían estar en lo que hacían. Y otra vez y otro fracaso. Y un tercer fracaso. Y al final, ¡ah! Podían. Pues nosotros, con la gracia de Dios, que es la mejor pértiga y la única pértiga que tiene el cristiano, con la gracia de Dios nos saltamos lo que sea. ¿De acuerdo? Y nos endurecemos. Y haremos las maravillas que hacen estas criaturas aquí. Me gustaría que miréis alguna película como yo he visto. Son fuertes, sanos, atléticos, elegantes y buenos cristianos. Da gusto verlos. Así tú. ¡Hala! La escuela deportiva Brafa, que acogió las reuniones con el fundador del Opus Dei, está situada en Nou Barres, un barrio de Barcelona. Desde 1954, recibe alumnos de todas las edades y apoyándose primordialmente en actividades deportivas, busca promover una formación integral, cultura, superación, compañerismo, perseverancia. Pero, volviendo a las tertulias, también hubo respuestas para quien iniciaba un proyecto de vida en común. ¿Qué consejo nos da, o sea, de cara a la práctica, aparte de rezar, para los novios que tienen problemas respecto a la iglesia, problemas o de fe o de práctica, lo que sea? Yo, la verdad, es que fui a la tertulia de una forma, o sea, quizá un poco curiosa, ¿no? O sea, fui por acompañar a una amiga mía, una buena amiga, tenía mucha ilusión. Yo me encontraba bastante crítica. Pensaba, no se me ha perdido nada allí, ¿no? Y la verdad es que una vez allí dentro, me fui encontrando como cautivada, o sea, como con un clima de intimidad, se preguntaban cosas interesantes. Y yo tenía dentro aquella preocupación del tema espiritual, que las cosas funcionaran bien entre él y yo, como creciendo en este tema, ¿no? Y, bueno, salió la pregunta, salió de una forma imprevista, tal como la tenía dentro. De modo que el problema es con el novio, ¿no? Sí. A mí me parece muy lógico que quieras el bien del alma de tu novio, porque si no, no le querrías bien. ¿Tú tienes confesor fijo? Regular. ¿Te confiesas con el paetopete, eh? Con el primero que topas. Vete a un confesor fijo, de esos que se sientan en el confesonario a horas determinadas. Y cuando te vaya conociendo, que será a las tres o cuatro veces que tú confieses, pues le explicas el asunto de tu novio concretamente. Yo no te lo voy a preguntar aquí, ¿por qué no? Porque no debo preguntártelo, ¿eh? Y después procura llevar a tu novio allí y que le dé un muy buen fregado, ¿eh? Y enseguida que desaparezcan, pues, ciertas pequeñas cosas. Vamos a llamarlas pequeñas cosas, ¿eh? Sí. Tu novio tiene una fe gigantesca. Y además tú estarás muy contenta. Y él también. Y el novio irá adelante, con más cariño. Y luego formaréis un hogar cristiano, luminoso y alegre. Y el Señor os bendecirá con una buena corona de hijos. ¡Hala! Gracias. Y cuando después, más adelante, he visto lo que me había contestado, francamente me he quedado muy impresionada, ¿no? Porque nuestro noviazgo funcionó, nos casamos. La cuestión es que el matrimonio ha ido muy bien, gracias a Dios. Hay mucha amistad entre nosotros. Hay mucho respeto. O sea, en fin, la cosa funciona bien, ¿no? Y además hemos tenido seis hijos. Con lo cual, pues, parece que todo aquello que me dijo en aquel momento, a mí personalmente, ¿no? Pues, se ha cumplido. Y yo, cuando ahora, de mayor, he vuelto a ver aquella película, he vuelto a ver aquellas palabras, la verdad es que me he encontrado impresionada, incluso un poco emocionada, ¿no? Es decir, madre mía, ¿no? Todo aquello, que en aquel momento era una incógnita, ¿eh? Y, sin embargo, pues, ha sido realidad. Y, bueno, seguirá siendo así de bonito, espero yo, ¿no? También trató San José María sobre otros sacramentos de la vida cristiana. El Señor, en su amor infinito a los hombres, instituyó siete sacramentos. No los vamos a coger uno por uno. Pero, como los primeros fieles, hemos de acudir a los sacramentos constantemente. Con frecuencia. Me fijaré especialmente en tres. ¿Te parece bien? Agradezcamos al Señor el bautismo. Porque en el bautismo toma posesión de nuestras almas al Espíritu Santo y comienza a actuar. Comienza a darnos las virtudes infusas. Aquellas que llamamos teologales. La fe, la esperanza, la caridad. Pero el hombre se va haciendo mayor. Se va haciendo mayor y las pasiones tiran para abajo. A la vez, sentimos en el alma la ilusión de cosas grandes. Y se organiza una batalla acampal. Una batalla constante. Una lucha que durará mientras estemos en la tierra. Y unas veces vencemos y otras veces somos vencidos. Si tenemos la picardía de esta escética del Opus Dei, pondremos nosotros la batalla donde nos parezca. En cosas pequeñas haya lejos de los muros del castillo principal. Y las victorias son victorias. Pero las derrotas no tienen gran categoría. De todas formas nos llevan a la confesión. Porque la confesión no es solo para perdonar los pecados graves, los pecados leves, las faltas. Es para dar gracia abundante, dar fortaleza. La confesión, pues, con cariño, con agradecimiento al Señor. Que un Dios que nos saca de la nada, que crea, es algo imponente. Y un Dios que se deja coser con hierros al madero de la cruz, por redimirnos, es todo amor. Pero un Dios que perdona es padre y madre cien veces, mil veces, infinitas veces. Y la Sagrada Eucaristía hemos hablado hace un rato. Y si quieres terminamos con el último sacramento. El que hemos llamado la astremonción durante tantos siglos, ¿verdad? Que a ti no te da miedo y a mí tampoco. ¡Oh, qué bien! Yo, pues, hacía muchos años que estaba ya en una silla de ruedas. Muchas veces, pues, cuesta superarlo y muchas veces, pues, se me acababa la paciencia. Entonces pensé, a lo mejor si le pregunto al padre qué podría hacer cuando se me acabara la paciencia, a lo mejor él me daría una solución. Entonces se lo pregunté. Padre, cuando la paciencia se termina y ya se había vuelto a empezar muchísimas, muchísimas veces, ¿qué? Paciencia, hija mía, paciencia. Lo que más me impresionó es que el padre en aquel momento me miró con cariño. Y yo pensé, seguro que me va a dar una respuesta que mira estupendo. Tú tienes un crucifijo. Estás, bueno, pero uno cerquita de la mano. Y estás solo algunos ratos. Algunos ratos estás solo en tu habitación. Cógelo, bésalo. Piensa en él. Míralo lleno de llagas. Solo, abandonado. Y era Dios. Y entonces le bendecirás mil veces si tienes una pena, si tienes un dolor. Y yo te lo digo por experiencia. Porque para mí la vida no ha sido muy fácil tampoco. ¿Está claro? ¿Eh? Aprenderemos en el crucifijo que es el mejor libro para tener paciencia. Paciencia, hija, paciencia. Yo no lo entendí en aquel momento. Pero después, a medida que lo he ido pensando, he creído y he visto que es exactamente como tienen que ser las cosas. Tengo este recuerdo siempre del padre, que me enseñó que se puede ser feliz con esto y con lo otro y con lo que sea. Padre, mi familia está más repartida. Hay tres numerarias y hay varios chicos que no son demasiado forofos de la obra. De todas formas, aparte de todos estos valores, que todos son unos valores, tenemos la pequeña que es un valor extraordinario. No ve ni anda, pero quiere hablarle, quiere saludarle. Y yo sabía que el padre estaría contento de conocer a nuestra hija, porque era un tesoro. Y también estaría contenta mi hija, va, conocer al padre. Y por eso yo no le pido nada. Yo le ofrezco que la hija quiere hablar con el padre. Padre. La hija mía, ¿qué? Yo también fui en Lourdes. Y he vuelto muy contenta. Y rezo mucho para usted. Oye, guapa, yo mañana en la Santa Misa te voy a coger, idealmente, porque no estarás a mi lado. Y te pondré con la forma, con la hostia en el momento del ofertorio. Y le diré al señor que te haga muy feliz en la tierra y después te dé el cielo. Bueno, te parece bien, guapa, te quiero mucho. ¿Qué más? La niña, claro, no podía ir al colegio cuando era pequeña. Y yo le enseñé de leer y escribir. Y entonces ella, pues, aprendió muy deprisa. Y cuando llegaban cartas del padre, se las dejábamos leer. Y las leía muy bien. Y era muy graciosa. Era muy buena. ¿Veis que somos una familia que compartimos las alegrías y lo que para otros son tristezas y desesperaciones? ¿Con qué alegría? Dios os bendiga, hijos míos. Así se llevan las cosas. Así se llevan. No os inventéis penas. Esto es una bendición de Dios que en algún momento no habréis entendido. Pero ahora la estáis entendiendo. Una gran bendición de Dios, esa criatura. San José María visitó, entre otros lugares, la Basílica de la Merced, la Iglesia de Montalegre, el Colegio Villaró y el Instituto Agrario Bellioc del Pla, en Girona. En sus conversaciones se habló de la familia, de los afanes diarios, de la vida de piedad, de las amistades. Soy de Venezuela. He corrido mucho atrás de usted para tener la vida de ver. Y soy cirujano y traumatólogo. Y se ve cada destrozo, padre. Lo que decía antes, de que estábamos condicionados por el amor. ¿Cómo podemos poner la vida, la oración filial, para el Papa? En los Estados Unidos estamos bendecidos con mucha renta material, pero somos pobres. Y muchas compañeras de mí tienen su trabajo, no en eléctrica. Hace miedo a su padre. ¿Qué quiero hacer con su padre? Pedir que el padre sea bueno y fiel, y que siga amando a Jesucristo y a su madre, y que os quiera mucho a vosotros. San José María Escrivá fue canonizado en Roma 30 años más tarde, el 6 de octubre de 2002, ante más de 400.000 personas. Habéis aplaudido y a mí no me va, porque la gente que nos viera creería que esto era una muchedumbre. Lo tengo que decir todos los días, desde hace casi dos meses. Y no somos una muchedumbre, somos una familia, una familia a mí unida, una familia catalana. ¡Maja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!